En el marco de la expedición Santander, la CDMB se hizo presente con su oferta ambiental en la Comuna 4. Pero hoy ya es reaccionar. Así como esto, estamos invirtiendo aquí en el barrio Nápoles. Esto más o menos es una recuperación de 3.500 metros. Aquí son más de 800 que se tienen aquí en el Nápoles. Esto es una inversión que nos la dio el director de la Unidad Nacional de Decisiones Riesgos, el doctor Carlos Iván Márquez. Es decir, llevamos muchos años ejerciendo el proceso de estabilización de toda la escarpa occidental de la meseta de Bucaramanga. En esta oportunidad para el barrio Nápoles, para el barrio Santander, con una inversión cercana a los 14.000 millones de pesos, 3.500 metros de pantalla anclada, como ustedes lo pueden ver, ya son una realidad. Gracias al apoyo de nuestro gobernador, el doctor Didier Tavera y la gestión que se adelanta ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, quien nos ubica los recursos y nos permiten poderle entregar esto a la comunidad. Hemos podido disfrutar de la grandeza de poder ver con nuestros propios ojos algo que se estaba deteriorando, las casas estaban cayendo. Gracias a esta administración, al doctor Martín Camilo y al señor Didier Tavera, que por medio de ellos esta obra se ha ejecutado y es un hecho porque la estamos viendo con nuestros propios ojos.